A ver, público, ¿tú crees que el amor puede medirse en centímetros o kilos? Según Pamela, Francisco era muy feliz cuando ella era talla extra grande, pero ahora que empezó a bajar, la amenazó con terminar la relación. Mi novio me engorda. ¿Por qué Francisco la prefiere obesa? Acércate, Rocío, que juntos llegaremos al fondo de esta historia. Te espero. La cita es el martes cinco y media de la tarde por Azteca 1. ¡Suscríbete al canal!